¿Saben qué tenemos en común los españoles? Que todos tenemos razón. De ahí parte del éxito de las fake news. Por eso nos dijimos, si las noticias falsas tienen más éxito que las reales, contémosle a la gente lo que de verdad quiere escuchar. Bienvenidos a FakeMe, una startup en la que te damos la razón en el formato que tú decidas. Este es nuestro equipo de trabajo. Aquí tenemos expertos en misterio. ¡Gol! ¡Hala! Ganó la tierra. A currar. Cuñaos. Lo del cambio climático forma parte del ciclo natural. ¿Y qué más da? Si viene en 2020 un meteorito que lo va a destrozar todo. ¿Y de dónde has sacado tú eso? De una fuente de primer nivel. Publica. Publico. Camaradas del Este y, por supuesto, cómicos. A partir de ahora serán necesarios dos chalets para ser considerado casta. Publica. El algoritmo nos da las preferencias y nosotros escribimos las fake news a medida para cada persona. Yolanda Ramos favorita para los premios Golden Howard. ¡Qué guapo! Y por fin un medio con criterio. Escribir fake news personalizadas parece mucho esfuerzo, pero la tecnología ayuda. Y si no, miren, Vladimir, dale al play. No pida. Chiquito inventó el mundo. Cuidadín. Hasta luego, Luca. Empieza la batalla por los royalties. ¿Qué tal, güey? Aquí trabajan los corresponsales. Como ven, tienen todo lo que necesitan. Internet y un croma. Aquí Susi Caramelo retransmitiendo desde el fin del mundo. Se confirma que la tierra es plana. ¿Quién está loco ahora? Trabajamos cualquier formato. Redes sociales. Las copas de Europa en blanco y negro ya no contarán. La que se va a liar. ¿Twits? Por fin podrás contratar a alguien para que haga deporte por ti. Resultados inmediatos. Contratar. Y no solo esto. También ofrecemos servicios para empresas. Campofrío no ofende a nadie en su última campaña. Compartir. También trabajamos para celebrities. Una pintura rupestre confirma que Jordi Hurtado ya estaba en Altamira. ¿En qué formato fue la primera fake news? ¿Papiro, piedra o aparición mística? Para colectivos. El caballero de Santiago no es blanco, es rojo y feminista. Para expatriados. Waterloo, Barcelona. La nueva línea del AVE. Cullonut. Pues así es Fake Me. Y así será nuestra realidad. ¿Alguna pregunta? Sí, yo. Una cosita. ¿Se sabe algo de cuándo me van a llamar los americanos? Porque me dijeron que me iban a dar un premio, el Golden Troyers. A ver, Fake Me funciona. Te ha dado la razón, ¿no? Pero no te va a dar nada más. Pero vamos a ver, entonces no va a contrastar ya nadie. ¿De qué sirve vivir en la mentira? Una vez más, el universo ha conspirado para revelarnos toda la verdad. ¿Sabéis una cosa? Hay algo en este país que nos gusta aún más que tener razón. Disfrutar de las cosas de verdad. Y es que lo Fake, para un ratito, bien. Pero la verdad, aunque duela, es lo único que importa. ¿Qué sirve vivir en la mentira? ¿Qué sirve vivir en la mentira? ¿Qué sirve vivir en la mentira?